¡Oje! 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 ¿Para que bailes con caballas? La cumbia se fue sana, pa' que baile con ganas La cumbia se fue sana, pa' que baile con ganas La cumbia se fue sana, pa' que baile con ganas La cumbia se fue sana, pa' que baile con ganas La cumbia se fue sana, pa' que baile con ganas La cumbia se fue sana, pa' que baile con ganas ¡Vamos! Un éxito más, Francisco ¡Vamos! 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 ¡Vamos!